Cuando tu te entregaste a mi, que bonito, cuando yo a ti mi vida te di, que bonito, cuando aquel gran de amor, que nos dimos los dos, que bonito, quien pensaba en dolor, quien pensaba en traición, si tu no era bonito. Tu te fuiste de mi, y mas tarde aprendi, que de ti necesito, que critiquen de mi, porque lloro por ti, pero siento bonito. Cuando aquel gran de amor, que nos dimos los dos, que bonito, quien pensaba en dolor, quien pensaba en traición, si tu no era bonito. Tu te fuiste de mi, y mas tarde aprendi, que de ti necesito, que critiquen de mi, porque lloro por ti, pero siento bonito. Cuando aquel gran de amor, que nos dimos los dos, que bonito, quien pensaba en dolor, quien pensaba en traición, si tu no era bonito.